Desde los diferentes sectores e instituciones, se mantiene el trabajo con los aficionados y seguidores del fútbol. A este trabajo se suma otra iniciativa, esta vez EPM, el programa Somos Buenos Hinchas. Este fin de año en Colchones Pétalo compra el colchón de tu medida y paga el precio del colchón pequeño de la medida anterior. Más obsequios y un 40% en línea hogar. 448-2033. La iniciativa Somos Buenos Hinchas premiará a los amantes de los equipos antioqueños, acumulando puntos por su buen comportamiento en el uso y pago de los servicios públicos. Con las transacciones de EPM, tiene 300 puntos todos los meses por pagar a tiempo, 1.000 puntos por pagar por medios electrónicos, 3.000 puntos por permanecer pagando a tiempo todos los meses. A esta iniciativa se sumaron Medellín y Nacional. El poder redimir en productos del Medellín y Nacional, que digamos que una de las cosas que más le gusta a los hinchas es tener su dotación. La idea es estar en todas las tribunas, ya es buscar esos mecanismos, pero inicialmente estamos trabajando con Oriental. Con esta alianza entre los equipos antioqueños y EPM, se busca no solo generar conciencia de la legalidad, sino incentivar a la hermandad entre los hinchas rojos y verdes.